Infórmate, Mijin. Que más Mijines como están, hoy les traigo un nuevo video, de John Valverde y Zayda, cumpliendo sus sueños. Zayda, ha estado muy feliz, agradecida porque no sabe que ha hecho bien como para que le estén pasando tantas cosas bonitas. Cada vez está viajando de ciudad en ciudad, recorriendo un país muy distinto al suyo, pero jamás dejará de ser una campita, siempre siendo humilde y sencilla. Les cuento que estoy súper, súper nerviosa, porque por primera vez estoy en un país de primer mundo. Para la bella campita todo es nuevo, se siente nerviosa y sobre todo, porque salía a recorrer la ciudad con sus botitas, realmente jamás se avergonzaría de sus raíces. No me acostumbro todavía, pero bueno, vamos allá porque pronto se vienen unos vellitos muy chéveres para todos ustedes. Buenas tardes mis queridos y bellos, muñecasos. Por otro lado, John Valverde ha estado muy desaparecido en sus redes sociales, pero ha pasado viajando y ha estado muy feliz distraído con su campita, pero por fin pasa para dar las gracias por la gran acogida que le han dado a su nueva canción, en donde la protagonista es su amor platónico, la bella campita, Zayda. Estaba viendo estos días el alcance, todo el apoyo, bien, yo se lo pague. John Valverde está feliz porque en su página de Facebook ya tiene un millón de reproducciones, mientras que en YouTube tiene 300 mil visualizaciones y llegó a ser número 2 en tendencias. Está agradecido por el gran cariño que le dieron a su nueva canción, a pesar de que es un nuevo ritmo, se dio cuenta que a sus seguidores les gustó un nuevo cambio. Un nuevo concepto se podría decir, un nuevo ritmo como yo le digo, pero gracias, gracias por todo ese apoyo, los quiero full, 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 full. Y disculparan que esté medio ausente. ¡Los quiero! John Valverde, de la emoción creó un tren para que sus seguidores lo hagan y lo etiqueten, sus pasos fueron graciosos, al parecer a John no se le da muy bien eso de bailar. El primer sueño que cumplió John fue sacar una canción con Saida, se fue a festejar el lanzamiento en otro país, y su canción pegó como él quería, además hoy 25 de septiembre, se estrenó en otras cámaras de su canción. Por primera vez vamos a ver cómo fue grabado su video musical junto a La Campita. Espero les guste, voy a ver si trato de grabar más seguido las trascámaras de las canciones que se vienen a futuro, pero vamos, vayan a verla, a disfrutarla, a comentar, dale aquí click, vayan a dejar su like y su comentario. Sus bellos comentarios, su cariño que le dejan en sus reacciones, le motivan a seguir haciendo sus músicas. Su segundo sueño, fue que en su viaje sin esperarlo pudo conocer a uno de sus ídolos en Creadores de Contenido, Luisito Comunica, pudo invitarlo para que su próximo viaje a Ecuador, pueda visitar los páramos de John Valverde. Ando llegando a mi destino, qué belleza, y qué felicidad. Wow, ídolo. Ya mismo llegamos a nuestro punto. John Valverde, aprovechó el viaje que hizo a Ushuaia, en Ibiza, para poder ir al concierto de su DJ favorito, DJ Tiesto, fue uno de sus más grandes sueños, poder asistir a una presentación de un personaje muy reconocido, más que todo porque John quiere seguir sus pasos pero a su manera, a su ritmo del páramo para el mundo. John Valverde anda cumpliendo sus sueños. Pero para quienes conocen a John, saben que uno de sus más grandes sueños es que una de sus canciones suenen ese tipo de eventos en donde John asistió, está muy seguro que la bendición de Dios y el apoyo de sus seguidores lo va a lograr, y ustedes cuál canción creen que sonaría increíble en ese evento. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.